En entrevista a David Eduardo Rivera, coordinador de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación en Zacatecas, indicó que dicha dependencia elabora un anteproyecto para que dentro del presupuesto de egresos del año 2017 se apruebe una propuesta para sanear las finanzas de los subsistemas de nuestra entidad, situación que aseguró sería sumamente benéfica para todo el sistema educativo zacatecano. En el anteproyecto de presupuestos, en el paquete financiero del gobierno del estado, estamos colocando ya previsiones financieras para poder sanear estas instituciones durante el 2017. Y esperamos que los legisladores, las diputadas y los diputados lo revisen con mucho detalle, las dudas que tengan que nos consulten y sacar adelante un presupuesto que requieren estas instituciones para tener una viabilidad y una pertinencia, dada la complejidad de la que hemos venido hablando, un sistema educativo grande pero obligado a darle respuesta a la demanda de la gente. El funcionario estatal informó que serán los meses de enero y febrero cuando se realice un nuevo diagnóstico sobre el impacto de los subsistemas en Zacatecas y la posibilidad de asignarles más recursos para su operación. Bueno, eso tendremos que empezar a revisarlo a partir de enero o febrero del próximo año en la mayoría de las instituciones. Claro que se consideran los aumentos naturales al salario, pero aquí ya estamos dejando un mensaje importante, que es de verdad imperativo sentarnos a revisar con cada institución cómo está su cartera, digamos, de crecimiento en términos de prestaciones para poder empatar con las capacidades reales del estado. Y ese será un trabajo en los próximos años. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.